¡Laika! Hoy queremos contarte qué nos mueve, qué hace que día a día más de 600 likers vibren y den lo mejor por millones de peludos. Queremos contarte sobre ese sentimiento que nos llena de orgullo y el sueño que cada día se materializa y crece. Para mí Laika es reto, para mí Laika es emoción y también para mí Laika es satisfacción. Es tu familia, es la empresa que te guía, que te da oportunidades de crecer. Es una empresa donde en este momento se pueden hacer muchas cosas, se pueden construir planes tanto para los clientes como para los colaboradores. Laika es mi segunda casa porque acá trabajo con amor. Laika es un cohete que me conduce a mis sueños. Laika, nuestro sueño que hoy llamamos compañía, nació en marzo del 2018. Con el apoyo de una generación cambiante y digital que entendió que los peludos son uno más de la familia. Una familia que descubrió que sus mascotas son amigos, compañeros, terapeutas, entrenadores y el público más agradecido de aquellos interminables monólogos o conciertos de bañera. Lo que más me gusta trabajar en Laika es la energía y el ambiente que estamos teniendo en una empresa multinacional de crecimiento. Es muy bonito poder trabajar en una compañía que también está alineada hacia las mascotas. La parte social es lo que más me llama la atención. Ver a los nuevos colaboradores entrar y el crecimiento que pueden llegar a tener es muy gratificante para mí y para todo el equipo. Nos da la posibilidad de seguir creciendo con ellos. Es una compañía que te reta profesionalmente, te lleva a otro extremo laboralmente. Nos hemos hecho todos muy amigos y que hemos aprendido y crecido juntos conforme se pagan incendios todos los días. Laika es la plataforma digital pionera en Colombia, enfocada en el bienestar integral de los peludos de la casa. Desde nuestra aplicación instalada en un dispositivo móvil o nuestra página web, estamos en la capacidad de llegar hasta la puerta del hogar de nuestros clientes con los alimentos, cuidados y más de 12 servicios que antes no encontrabas reunidos en un solo lugar. Para mí mi trabajo en Laika es primero amabilidad. Es un gran reto. Tecnología, desafío, bienestar. Sentido humano, pasión y amor por lo que hago. Universo de oportunidades. Y estabilidad. En la actualidad nos encontramos operando en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira. Además de atender exitosamente a los peludos de México en las ciudades de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Coacalco en el Estado de México. También tenemos presencia en la Ciudad de Santiago de Chile. Estamos trabajando incansablemente por ser los líderes del denominado PetCommerce en la región. Un sueño ambicioso que juntos podremos lograr. Finalmente, ¿quién se iba a imaginar que todo lo que necesitas para tus peludos estaba a un clic de distancia? Cuatro años que estamos seguros están llenos de experiencias buenas, maras. Pero cuatro años que nos han llevado a ser la empresa que somos y de la cual nos sentimos muy orgullosos como equipo de formar parte. Estamos seguros que este 2021 se viene con tremendas cosas buenas para todos. Bueno, estuve pensando qué quería contarles, qué quería compartir con ustedes en esta fecha tan especial, después de cuatro años. Y me senté a pensarlo y me dejé llevar más por lo que sentía. Y qué siento realmente todos los días cuando me levanto a trabajar en Laika. Y es un sentimiento muy extraño porque a pesar de que ya somos 700 personas, de que estamos en 10 ciudades, en 3 países en Latinoamérica, todavía todos los días me levanto y siento como si estuviéramos empezando. Todos los días para mí realmente el sentimiento es que estamos empezando, que todavía tenemos mucho por hacer. Y creo que ese es un sentimiento que compartimos todos. Y eso nos llena de esperanza. Quiero compartirles ese mensaje y darles las gracias a ustedes por hacer que esto se sienta todavía como el comienzo de una gran historia. Y quiero también invitarlos a que sientan eso todos los días. Me gustaría que sintieran lo mismo que siento yo. Es complejo, pero que sintieran esa pasión de levantarse, todos los días para hacer algo que nos gusta. Si hay alguien que trabaja en Laika en un área de logística, por ejemplo, y quiere llegar a trabajar en mercadeo o quiere llegar a hacer comercial, se puede hacer. Simplemente es que nos diga y acá le abrimos las puertas a oportunidades para que migre de área en área. Primero que todo, les quiero agradecer por creer en este sueño juntos, por trabajar y dar esa energía y ese amor juntos, por ayudarnos a crecer, por ayudarnos a estar donde estamos, que porque sin su trabajo no estaríamos aquí. Lo que más les quisiera decir es gracias. Si bien detrás hay una idea y hay un trabajo de unos fundadores, creo que esto no hubiera sido un éxito como lo está haciendo hoy en día, si no fuera por todas las personas que están detrás de este ecosistema y de este sueño. El trabajo y la dedicación de toda la gente, la pasión por la que trabajan todos los días y con la que se levantan todos los días, ha hecho que, digamos, logremos lo que hemos logrado hasta hoy en día. Entonces, les quiero dar las gracias. Que sigan con esa pasión, que sigan con esa mente emprendedora, con esa fuerza, con esa dedicación, que seguramente vamos a seguir llegando mucho más lejos. Entonces, en nombre mío y en nombre de todos los fundadores, socios y colaboradores, quiero dar las gracias a ustedes por hacer parte de esta familia y por trabajar todos los días por este mismo propósito. Seguimos creciendo y nuestro éxito no es casualidad. Sabemos que tú e incluso tus peludos son una parte fundamental en esta evolución. Por esta razón y mil razones más, queremos agradecerte por estar ahí, por dar lo mejor y entender que ser un pet lover nunca fue tan cool como ser un liker. Me encanta este tipo de dinámicas donde pueda venir Rufo y pues también un poquito probar lo que hace el papá. Y pues nada, muchas gracias a todos en Laika. ¡Feliz cumpleaños, Laika! Laika, Laika! ¡Feliz cumpleaños, Laika! ¡Feliz cumpleaños, Laika! ¡Feliz cumpleaños, Laika! ¿Qué digo, qué digo? Es una empresa... ¡Ay, no, qué pena! Es que yo acá tenía como anotado más o menos qué podía decir. Gracias. No sé si se estuvo bien. Sí, yo creo que estuvo bien. ¿Sí? ¿Y cómo te sentiste? ¿Bien? Ahí me enredé un par de... Pero... Eso era... ¿Me salió? Es mentira, es mentira. Es mentira. Es mentira, grabó... Ya grabó. Bueno, la ICA hace distinta... Es distinta... Otra vez, otra vez. No estoy repitiendo lo de lo anterior. Eso está difícil. Voy a llorar. Tengo que mirarlo a usted. Ah, bueno. Háganle, que está bien. Bueno, por eso... ¿Tres, dos o uno? Bueno, para el... Estoy nervioso, pero... Ok. No, pero... Ya grabó. No, pero... No, bueno, yo no repito. Bueno, entonces... Es que es difícil porque la cámara no lo llama. Un sueño hecho realidad. Felicitaciones. Gracias. Gracias por compartir este momento con nosotros. Qué chévere. Muy emocionante. Listo. Cortamos. Gracias. 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 Gracias.